¿Cómo se llama John Hansel Simón Duarte? Mi papá se llama Miki Simón. Mi papá es el administrador de la villa. Bueno, mi hermano más grande se llama Leancy Junior Muñoz Duarte y tiene 19 años de edad. Mi otro hermano se llama Miguel Ángel Simón Duarte y tiene 10 años. Y mi hermanita tiene 4 años y se llama Marielis Victoria. Yo actualmente estoy en séptimo grado y estudio en la Romana en la escuela Nueva Esperanza. Mis inicios fueron a los 3 años con mi tío en una liguita. Se llama Julio. Y luego fui avanzando y me evaluaron aquí en la Academia Luis Santín, que en paz descanse hay Miguelón. Y fue a los 12 años que llegué aquí. ¿Cuál es tu favorito? Ronald Acuña. Es un pelotero favorito porque es como él juega la pelota. Él juega agresivo y siempre se está riendo en el terreno. Y lo que más me pedían a mí era que me riera y eso es lo que yo hago. Me llevo de él y como lo miro a él, también. Es un muchacho que yo le digo que nunca le bajen, en verdad, que siempre se puede. Yo nunca pensé estar aquí en la Academia. Yo jugaba así, era por jugar. Yo nunca me enfoqué en una Academia. Y fui trabajando y aquí estamos. Nunca le bajen y persigan sus sueños. Te habla El Búfalo de la Academia MVP Rudy Santín. El mejor 2024 ahora mismo en la calle. Yo soy JDB. ¿Y tú?